Si llegaste, si llegaste, si llegaste, si llegaste, y aquí lo importante es que estás ahí, lo bueno que estás vas a poder cocinar, vos vas a hacer fuego, vas a cocinar y los plátanos. Yo lo hago ahorita con el aliento que es que eres el de fuego, aliento de dragón. Por eso te digo, es blandista, es blandista. No les puedo decir aquí, de hecho mi amor, fíjate que estos bichos están metiendo esas casacas y le tiran las tomadas. Pero era una buena, vos sabes. Ah papá, cuando llegues y le dejes un beso. Y luego ustedes son las chismosas, mi amor. Yo voy para mi cuarta, mi hermano, para uno. Ya cuando llega allá, como él ha de decir, vas, si es verdad, ahí relajo, mentiras, alma. Le llegara a comer la mentira y le dicen, no mi amorcito, lo que vas a leer en ese video. No, mi amor, es mentira lo que le pichas están diciendo. Bien, bien, solo notenle la carita. Ahí con, ahí lo dejo. Vámonos pues para atrás. Vámonos para atrás. Vaya, vamos allá señores, aquí tío, vamos, mire. Unos platanitos. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Y quién trae estos platanos? Vamos a ver bien. Están maduros. Ah, están maduros. Están maduros. Sí. Llevense eso, Nereida. Y eso. Esa muchacha me gusta. Es que hasta dejéndolo, cambia esta mujer, no, Dios guarda, hay que tenerle miedo. Es chico. ¿Anda loca o? Dijo en bala ya. Pero mira, me dijeron, mira, si no vayas a trabajar, ese comandante. Yo le dije, no le dije. No, es que hay obligación, dicen. No, le dije yo. Es que así le sirvo más, porque cuando no voy buena, le dije, nada. En cambio, así como voy ahorita, sí. Es un cabal. Para adelante, dijo. Ah, la ha activado, oye. Uy, uy, uy. No, tampoco. Una hora y media grabación, dice. No, media hora. No, no, guarda, Carly, es media hora, lo mucho, y es después. Ando al sueño. Tengo hambre. No sé qué, de todo le agarro, necesariamente. Va a dejar activada para la cocina hoy, dice. Agáchense, bicho, que la cocina ya ha dejado a las pepas trabajar, en ese cabal. No lo puedo pasar, bicho. No sé cómo le pasa. Bueno, mi amor, y nosotros ya estamos aquí en el patio. ¿Cómo le pasa, mi amigo? No se, a mí no me ocurrió. A mí ese cabal. Uy, ya va a dejar. Listo. Allá arriba va a dejar. Ah, bueno, que cabalas, las torturas. No, no. Uy. Fue la gana. No, choco, mirá de choco. Choco. Le dice a su cuñado, esta muchacha me gusta, le dice. Esa muchacha me gusta, le dice a su cuñada. Hasta de ahí no me cambia a esta. Hasta de ahí no me cambia a esta. Cheque, 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 cheque. Es que dicen que el guaro alborota las hormonas, ¿vale? El guaro alborota las hormonas, ¿vale? Ay, ofrendí. Y nosotros las casero, la muchacha, y eso, que es puro, ofrenda. Llámosle para allá, pues. No es que en realidad, sino que a mí me gusta, cuando hago así, a mí me gusta activar a la gente, encender el, como le decimos nosotros los salvadoreños, el vacil. Pero no más, que no crean de qué verdad. Hasta ahí va. Ajá, sino que si ahora me gusta el andar molestando, andar molestando, encender a la gente, como yo ando, porque a mí no me gusta solo andar yo feliz, porque eso no me gusta. A mí me gusta que toda la gente se contagie con mi energía, aunque yo ande más feliz que eso. Javal. Pero ajá, voy a ir a pasar a la cocina. ¿Qué tío? ¿A dónde? ¿A dónde la cocina? La mitad. ¿Ah? Tienen aire, un panadito y todo. ¿Sabéis qué tienen aire? No sé. Bueno, regresamos aquí, donde estábamos aquel día, ¿se acuerdan? Haciendo las pupusas. No, yo no me voy a quitar. No, yo no me voy a quitar una gran licra, que es más grande que yo, pero me la he enrollado, vos. Es más grande que el vestibulo, ¿no? Aquí la licra está llenando el musul. ¿Cómo es? ¿Cómo le dije que le dije? Mira, ya me insultaste. ¿Cómo le dice la palabra? ¿Cómo le dije? Yo ya, vos. ¿Cómo le dije a Lupe? Lupe, ¿cómo le dije? La Lupe, muchachos. La Lupe, la Lupe. No, la Lupe, la Lupe. Ponete, pues. La Lupe cuando le van a tomar videos así por ahí. Mi amor, mi amor, mi amor. Me acabé en la maca como de un video, yo no. Bien, mi forma siempre es esta. No, es así, ve. Sí, por si quiere. No, ¿cómo dice usted? La palabra. La palabra que usa. ¿Cómo le dije yo allá? No me acuerdo. Ah, mi niña, vaya mi niña. Vaya, mi niña, vaya mi niña. Ajá, a mi niña, mi niña. Mi niña, mi niña. ¿Cómo yo grabo, imbécila? Ajá. Ah, sí, pero ¿cómo grabo? No, cuando toma la captura. Vaya, ¿cómo toma la captura? Mira, pero cuando toma la captura. No, 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 no. Deja hacerme burla, ¿verdad? Porque yo no sé qué le dije. Ajá. Si es malo, ¿verdad? No, normal. No, está bueno, no me llega la actitud. Si viera, si uno... Si uno se rebusca aquí para tomar el mejor ángulo, hasta se agacha. No, yo sí, este para... Bien, respalda. Acá uno le mira el gran ángulo. El ángulo. Ay, es suyo. Miren, ahí ya hice lo posible, pero sacale buen ángulo a esa, pero no le salió. Lo que pasa es que yo andaba a licra negra, bichos. Y dice la luz de con... Bien, no, 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 me mira el buciulo, dice. Entonces, pero ahí se le esconde, mano. Porque a vos si no te ve, pero ahí se le escondió. Y ni aún me hizo la pose, que te diga, si no, ahí está la foto. Ahí está, ahí está. Oye, le dijeron a las niñas que no vienen a trabajar así. ¿Quién te dijo? Mi... Ah, ya, ya. Y me dijeron, mis amigos, amigas. Dieron. Y me dijo, pero vos como pensás ir a trabajar así. Y yo le dije, así como, mana, si es cuando más filo llevo. Pues sí, hambre puede filo, ya no entiendes que filo. No, pero tengo hambre, ahorita me da comida y la escupo de revivir. ¡Yuuu! ¿Quién no dijo aquel día? Es que, miren, está retrocediendo, porque el día dijo. ¿Vos que le damos hambre? Que te den algo dulce cuando una polva lo pasas. Depende, dijo Pepito. Y yo bombones. Sí, que los dulces te cortan también. Te cortan la... Sí, porque los comen bombones. Sí. Yo no sabía que me cortan. Yo siento que me... Me pongo este bombonazo. Que ella no es este. Que ella es este. ¡Wow! Este bombonazo, como diablo, no se lo va a arcar. ¡Mmm! ¡Bien! Le iba a ir a ir a ir a comer bombones. ¿Y cómo no se va a comer este bombonazo cuando ande volvo a aquel? Y no dice que le hace mejor resistencia, dice la niña. ¡Ja! Eso es cierto. ¿Cómo no le gusta? Oye, oye, que ella va a hablarle de eso. A ella que le gusta, ella va a decirle. Eso es cierto. Cuando un hombre anda bolichete. Ajá. Pero ella no lo hace así. ¿El qué? Él lo hacen. Al revés. Y no le están, no estoy oyendo, porque los dos se ponen a... Vaya, es que los dos han actuado. Para amanecer. Sí. Para amanecer y no está diciendo que tiene más resistencia, todos los dos tienen que poner igual. No, yo les estoy con... No. Yo les estoy conmigo. Cuando andas... Se siente como que más elevado. Si lo compran más resistencia, cuando andan alcoholizados, andan a las copas, ahí y demás. Copitas. Coméntenos ahí si es verdad lo que dice Nerey. ¿Qué está diciendo? Ya lo sé. No, es que es verdad. Yo para qué le voy a mentira. Como que... Sí. Es que no estamos diciendo específicamente a lo que nos referimos. Estamos... Ustedes lo están entendiendo y si usted también es inteligente, nos va a entender lo que estamos tratando de decir. Yo estoy diciendo que ella dice que es mentira, que ella no... No. No, no. Yo ande buena o no. No. Ah, pues si. Vos es normal, dijo la chus. Una niña chun. Es normal ya. Es de por naturaleza. Ya la naturaleza. Esa mujer, aquí vos no le llegas pero ni a la mitad, mamá. No, yo no soy caliente. En el momento sí va. En el momento sí.